¡Poma! ¡Buena! Con la linterna ahí, dándole caña. ¡Hola, peña! ¿Qué tal? Aquí es Samuel. Bienvenidos al canal y a nuevo vídeo, una nueva historia, una nueva aventura, un nuevo resplay de Resident Evil Revelation 2, el episodio número 3, Juicio. Resident Evil. Ya, sin más de dilataciones, porque ya cuando empezamos el episodio número 3, va a hacer un pequeño resumen de lo que fue el episodio 2 y de lo que va a ser el episodio 3. Así que vamos a empezar sin más y sin más dar la vara, ¿no? Como suelo decir yo. Así que empezamos. ¡Vamos allá! Vale. Vamos allá. Ya, ya. Recordad, bueno, ya recordáis todo. No voy a decir nada, ¿eh? ¿Ves? Somos como hermanas. ¡Oh, me creí, Gregor! ¡Especha a hacer trampas! ¿Qué? La niña no está. Cuando estaba con Moira, intentábamos ir hacia esa torre. ¡Arry! ¡Hay algo justo ahí! ¡Hoy estado esperándote! ¡Espera! ¡Vaya, menuda forma de aparcar! No iréis cuando nos separamos aquí. El hombre bueno me llevó con él. ¿Dos Wesker? ¡Natalia! Algo pasa con Natalia. Es el punto clave, Natalia. Tercer episodio. Juicio. Judgment. Confesar y mentir es lo mismo. Para confesar, uno debe decir mentiras. Confesar y mentir es lo mismo. Puede ser las confesiones. No creo que sean todas verdades. Confesas lo que quieres que escuche el otro. Casi siempre. ¿Ves algo? No. Ni rastro de ella. ¿Qué ha podido pasar? Sí, que a Natalia se la llevaron. Empezamos aquí. Recuerdo. De otro lado está Barry con Natalia. Mira. El comunismo ruso. Alguien ha dejado un mensaje. Aquí dice. Id hacia la fábrica. Id hacia la fábrica. En una escala de ni de coña afiable. Ahí está la fábrica. Lo escribió Neil. Es su letra. Vale. Perfecto. Vamos para allá. A ver cómo estamos. Tenemos torniquete, desinfectante, 3-3. Está bien. Una bomba. Y algo de armas. Pero muy poco. No tenemos nada de esto. Dos. Tenemos muy poca munición. Vamos bien de salud. O sea, de botiquines y demás. Pero vamos mal de munición. Natalia, te lo digo yo. Bueno, aquí ya está abierto para pasar. Habrá que mirar por aquí alrededor. A ver si hay algo. Porque me estoy yo tirando al pisto. Pero antes aquí no había nada, ¿no? Supongo. No, no hay nada. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Arriba. Boom. Cerró. Cerró. Seguimos. Estamos en algún sitio de Rusia. Eso está clarísimo, ¿eh? Vamos con... Con Moira. No sé por aquí hay algo. No. Señal. Que no puedes dar la vuelta. Ni las veces hace estas cosas. Qué bueno, tío. Bueno, por aquí. Entramos. Ah, no. Seguimos fuera. A ver qué pasó. Otra prueba que nos hace la autoridad. Cago en la leche. Vale, hay una caja allí. Vamos para allá. Vamos con... Claire. Vale, por aquí no hay nada. Creo. Oh. Bien. Seis. Me gusta. ¿Por aquí hay algo más? No. Ah, mira. Lo que hay ahí arriba. Mira lo que hay ahí arriba. Aquí he mirado todo, ¿eh? Uno de once nada más. Es que eso no lo estoy mirando durante el juego. La verdad que paso mucho del tema, ¿eh? Yo soy más de hacer la historia y pista. De logros no soy mucho de ellos. La verdad. La autoridad. La autoridad. Ala, venga. Es ella otra vez. Es como si tuviera mil ojos. Ya te digo, tiene cámaras por todos los lados. Tengo un mal presentimiento. Ten cuidado. Por ahí se puede acceder, ¿no? No. Vale. Vale. Aquí hay otra puerta a la izquierda. Pero se ve a la derecha. Hay algo como una estatua que nos deja pasar. Vale. Vamos a ver si me pasa esta estatua. A ver. Vamos aquí a mirar esto. Vale. Esto nos rompe. Esto está clavado ahí. Hay una nota. Esto es de Neil. Sí. Contemplada Prometeo. Prometeo. Atado a una roca por robar el poder divino. Muy bonito. ¿Dónde está Neil? Para verle otra vez. Tendréis que adentraros en el cadalso divino. Encuentra a Neil. Vale. Hay que darse prisa. Neil me... Abrió esa puerta. Vale. La puerta se está abierta. Está cerrada. Busquemos ahí dentro. A ver si queda algo. Sí. Esto me lo llevo. Aquí el sube no hace falta. Aquí sí. Ayúdame aquí. Vale. Vale. Uno está. Vale. Es solo uno nomás. Estuche de munición de pistola ametralladora. Uhu. Guay. Que no sé lo que es, pero bueno. No se puede hacer nada, tío. No. Vale. Pero aquí no tiene que haber nada. No supongo. No. Modo la banda sonora, ¿eh? Vale. Pues por aquí. A mí me mola más las zonas interiores, la verdad. Es que exteriores, ¿eh? Interiores da más sensación de... De miedo, ¿no? De agobio. Hostia, lo que hay aquí. Uhu. Meca, meca, meca. ¿Y esto? Hostia. Y tiene cinco balas, ¿eh? Qué chulo, tío. Dos máquinas de heridas. Tengo sed. Darme una Coca-Cola. Bueno, no soy de Coca-Cola. Somos más de acuarios, ¿eh? Esto no se puede subir por aquí. No. No tengo mejoras en ningún lado, tío. No. No tengo mejoras. O sea que... No lo quiero para nada. No. ¿Qué pone ahí? Aquí no hay nada. Vale. Aquí ya que no creo que no hay nada, ¿no? No. Seguimos. Con Natalia mola más porque sabemos dónde están los enemigos. Vale. Eso es tipo una zona de carne, ¿no? Una despensa. Una nevera o algo. No tenemos mapa, tío. Eso es lo que me toca las pelotas. Puerta allí. Vale. Perfecto. Mierda. Toma. Buena. Con la linterna ahí. Dándole caña. Hostia. 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 El cabrón. Cómo hinchó, ¿eh? Por aquí no hay nada. No hay mapa, no hay nada, tío. Nada. No hay nada, tío. Vaya mierda. No, tampoco hay nada. No hay nada por ningún lado, tío. Pues nada. Salimos. Mi gozo en un pozo. En las notas. Nada. Vaya mierda, tío. Hay unas escaleras. A ver, pues, ¿dónde vamos? ¿Qué es eso? Necesitamos la llave de la planta procesadora. Aquí hay baños. ¡Oh! Qué guay, tío. Aquí va de sorpresa, ¿eh? Vale, aquí son los baños. Mola esta parte. Esto no sé lo que es. En las paredes. Vale, aquí no hay nada más. Tenemos que subir o ir por aquella puerta. Vamos por abajo, ¿no? Vale. Podemos hacer molotov. Vale. Vale, perfecto. Molotov y casera. Vale, da falta la llave. Tenemos que subir. No tenemos otra posibilidad que subir. Aquí no hay nada, ¿no? No. Puto mapa, tío. Qué más fastidia que no haya mapa por ningún lado, tío. Pues no, no hay mapa. Vamos. Hay un ordenador allí. Un tío muerto. Esta es la zona de la recepción, ¿no? Una pistola. Nada, a ver. Venga, hombre. Vale, necesitamos una llave y el ojo de alguien. Muy bien. Una llave y el ojo. Esta zona es jodida. Una llave y el ojo. Aquí no se puede hacer nada. Aquí vamos baños. Venga, venga. Lo sabía. Tía, qué hija de puta. A tomar por saco. Qué cabrón. Va a reventar. Uh, me meto aquí. ¡Boom! Buah, me ha dado. Me dio. ¡Uf! Sigo jodida. Sigo jodida, tío. Vale. Vaya cabrón, tío. Hay que dispararle para que luego reviente, tío. Fallo mío. Fallo mío. Fallo mío. Pensé que iba a estallar antes, pero... Para que reviente ese ojo de puta, hay que darle un tiro, chaval. Mejor da con ese. Cerrado por el otro lado. Por supuesto. La fábrica tiene que ser terrorífica. Claro. Estaba claro. Está cerrada, ¿no? Ahí lo hago, ¿ves? Lo sabía, tío. Voy con ella, tío. Para mirar cosas. Abre la puerta, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡Uh! ¡Hostia puta! Completo. Ojo artificial. ¡Hostia! A ver, aquí va a pasar algo. Tenemos la llave y tenemos eso. Vale. Hay que pensar bien lo que hay que hacer aquí. Aquí tiene trampa esto, ¿eh? Sí, tiene A en algún sitio. A. A ver aquí. A. Acepta tu muerte en silencio como un adulto. Grafite del cuarto de la halcón. Acepta tu muerte en silencio como un adulto. Chavales, esto tiene truco. No. No lo voy a coger. Voy a mirar más cosas. Voy a mirar más cosas. Vale, está aquí. Las llaves. Vamos a dar una voltica por aquí. Aquí bajamos. Vamos por aquí. Está cerrada. Está cerrada. Por ahí no podemos ir. Y por aquí el ojo. Por ahí no hay nada. Están los baños. Ahí no podemos bajar. A ver. Vamos a jugar por otro lado. A ver. Está cerrada por otro lado. Hay que llegar hasta allí. Vamos a bajar por aquí. Vale. Nada. Pues. No nos queda otra que ir hasta allí. Pero aquí ha pasado algo raro, tío. Cerrada por otro lado. Aquí nada. Pues nada. A ver. ¿Cómo se puede hacer esto? Si cogemos la llave. La del ojo. Algo va a pasar. ¿Ves? Sustrió el ojo. Y sube. Vale. ¿Y qué hacemos aquí esto? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Eh... Vale. El ojo... ¿Cómo la cogemos? Aquí falla algo. Si le doy allí, ¿eso se puede hacer algo? No. Aquí no se puede hacer nada, ¿no? Ni disparar, ni nada. No. Vale. Tenemos que subir el ojo por algo más. Y la llave no se puede coger. Ya he ido a todas las zonas. Está cerrado. Aquí no hay nada. Ahí no se puede. ¿Abajo había algo? ¿Algún ojo o algo, tío? Tampoco. Aquí ya hemos ido al baño. Por aquí no hay nada tampoco. Que yo haya visto. Un ojo por aquí o algo, ¿no? No hay nada, tío. No, tío. No hay nada aquí. Cerrada. Falta la llave. Está la cosa... Por ahí vienen nosotros. Aquí no hay nada. Ahí tampoco. Tampoco. Aquí tampoco se puede. Falta el ojo. Aquí tampoco. Ahí tampoco. Y nada. No se puede hacer nada más. Aquí tampoco. Nada. Entonces... Aquí hay algo, ¿no? Sí, pero nada. Los baños. Aquí tampoco. Bueno, sí. Hay algo aquí. Vale. Entonces... No se puede hacer nada, tío. Tiene que haber truco aquí. Tiene que haber truco. Pero, ¿cuál? Si uno se queda afuera, luego no puedes acceder dentro. ¿Coger la llave luego? A ver. Vale. No coge nada. No. No. No lo sé, tío. No hay manera. Es más fuerte de lo que parece. No hay manera. No hay manera de qué. No hay manera. Vale. El ojo... Se cierra. Sí queda ahí afuera. A ver. Vamos a poner... Espera. Ok. Digo, que esperes. ¡Que esperes! Espera. Ok. Ella entra igualmente, tío. Va, se puede empujar algo. Esto... No sé cómo se hace, tío. La cadena. Da vueltas. Es que esto es complicado, tío. No se puede hacer nada. Dispara a lo mejor. Por favor. No. No. No, no. Pues estoy totalmente sin saber qué tengo que hacer. Oye, esa cerveza no es una San Miguel. Me parece. No tengo ni idea, tío. No puedo empujar. ¿Qué puedo poner ahí? Otro ojo artificial. No lo sé qué tengo que hacer. No lo sé. Fuera no hay ningún ojo, tío. Pues no sé. Tiene que haber alguna manera por aquí. Afuera no se puede hacer nada. Vale. Entonces, si cogemos esto, baja eso. No se puede hacer absolutamente nada. Aquí no se puede hacer nada, ¿no? Vale. Tengo que pensar bien cómo hacer esto, tío. Esto es puzzle jodido, ¿eh? Claro, se baja. Si yo cojo aquí... Bueno, a ver. Espera. Esto es más alto que esto. Espera, a ver. Nos agachamos. Vale. Vale. Vale, vale. Perfecto. Ahora tenemos que buscar un ojo. Vale. Perfecto. Vale. Por aquí no puedo pillar nada. Vale. Ahora tenemos la puerta. La llana, mejor dicho. Hostia. Ahí. Oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. ¿Qué hay en otro por ahí? ¡Oh, corre, 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 corre! ¡Bien! ¡Hemos pasado! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Me gusta A ver, ¿qué hay por aquí? Químico loroso Aquí abrimos ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Otro más! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Me gusta! ¡Bien! ¡Bien! Pieza de mejora Aquí hay otra cosa Aquí no hay nada más, me parece A ver, ¿hay algo ahí? Sí, sí, sí Munición de ametralladora Ahí hay algo para leer Me parece, ¿no? Vale, guay Esto me está costando más El ojo No podemos ir hasta ahí Vale, aquí hay lo de los baños Vale, aquí hemos estado Aquí también hemos estado No Está cerrado por otro lado Pero podemos subir Exactamente Munición de pistola Vale Vale Cogemos Nada 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 Cogemos No tengo balas No tengo balas, tío Vale Vamos a pasar Venga, venga Mierda Arrevienta, capullo Bien Vamos a pasar Cosas para aquí Pasar 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 Arrevienta Capullo Vale Vamos a hacer cosas Tela Vale Vale Perfecto Perfecto Y pasamos Vale Me gusta Porque no hay nada más, ¿no? Sí Hay algo aquí Hay cajones Vale, vale Guay, guay Hay que abrirlos Hay que abrirlos No hay más cajones Mierda Está abierto Vale Hay que bajar Podemos ir por el otro lado Más por el otro lado No tengo balas Tío Así Así Vale Perfecto Vale Bama casera Perfecto Venga Que cabrón Que cabrón, tío Vale Perfecto Bien Bien ¿Alguno más? Mierda Gasteba Tonto Vale Perfecto Estamos en la parte de abajo, ¿no? Sí, 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 sí Estamos en la parte de abajo Que se rompió Que está adentro No, ya sí Aquí ya entramos Nada Vale Estamos en la parte de abajo Esta puerta abrió Esta Vale Podemos ir por un lado Y por otro Vamos por aquí A ver qué hay Ah Abrimos la puerta de No, no Por aquí ya venimos nosotros Vale Entonces Aquí en la parte de abajo Aquí no hay nada más Que yo crea No Hay que ir aquí Hay que ir aquí Vale Y aquí hay que hacer algo más Punto guardado Guay Me gusta Para Para relajarse Hay que poner ahí Ah Perdido en la oscuridad La luz te mostrará el camino Vale Lo entendí La luz te mostrará el camino Ahí está, mira Vale Perfecto Oh, qué guay Qué chulo esto, eh Está muy chulo, tío O sea, hay que bajar Espera A la orden Qué chulo, tío Yo Yo creo que no deberíamos seguir Vale Sin movimientos bruscos Volvamos atrás Y recapacitemos Járate Que ya sé cómo es Por aquí La luz te mostrará el camino Qué guay, tío Cómo moda esta parte Y ahora ¿Dónde aquí? A ver Por aquí ¿Y ahora? No Eh Vale, vale Por aquí Por aquí Vale ¿Y ahora? Está ahí Por aquí Por aquí no hay nada más, ¿no? Por aquí Se puede ir de pie Vale Por aquí Cómo mola esta parte, tío Cómo mola esta parte Me encanta, tío El ojo ¡Sí! ¿Qué te pareció? ¿Eh? Vamos Qué guay, tío Qué guay Qué guay Vale Ahora arriba Cómo mola esta parte, tío Ahora vamos con la Moira ¿Scanner? ¿Qué? ¿No me deja hacer el scanner? ¿Será Pasárselo a ella Dar A ver ¿Scanner? Ah, no Joder Que soy gilipollas Ah, no Hostia Dos Cago en la leche Tenemos que ir a Donde está el ojo Tío Hay un montón de ellos, ¿eh? Voy a pasar Adentro Vale Ahí estamos Perfecto Perfecto, perfecto Me gusta Ahí tenemos el ojo Puede que funcione En el escáner de retina Pues sí No sé qué sentido tiene Pero lo tiene Ala, abre De sésamo Entra Oh, qué guay, tío Modelo 329 Vale, vamos a cambiar Por Esta pistola, ¿no? Por esta No, vamos a cambiar Por Esta La Taz 134 La modelo 79 Por esta Vale ¿Por qué no van a trabajo, tío? Y a ver cómo estamos A ver ahora A ver así Esta La revolver Le da más poder, ¿eh? Guay, tío Vamos con la ametralladora Con la Taz 194 Con la M 194 Es que aquí Tenemos dos de estas No sé qué hacer Esta alarma Vale, un tío muerto ahí ¿No hay nada más por aquí? No Pero creo que iba al banco de trabajo, ¿eh? Me parece, ¿eh? Aquí hay algo Munición de escopeta Pasar Vale Ella no puede coger armas Y ella sí Pero no puedo llevar más armas, tío Qué pena, tío Hay que dar a la otra Venga, me da igual Moira, mira Dentro de ese cadáver Es lo que creo que es Réplica de hígado Derecho Es un hígado, tío ¿Qué se supone que es esto? Parece algo de un cuerpo También hay un mapa Mapa Guay Perfecto Me gusta Por aquí es por donde se conectan los canales Bajo la fábrica con la torre Exacto Pero la puta estatua todavía está en medio Los dioses castigaron a Prometeo Enviando a un águila Comerse su hígado Así que Ah, ahora entiendo lo que es esto Claro Hay que ir fuera ahora Esto nada Lo dejamos ahí Cargamos Revolver Materiadora Bueno Vamos con el modelo Con el revolver, tío Bajamos Y yo creo que esta zona ya está, ¿no? Vale Seguimos Vale Van con el trabajo Vale Concentración Vale Tenemos mejoras Entonces podemos ir a ceder con esta Esta, esta Ya tenemos buenas mejoras, ¿eh? Vamos a pasarla No, vamos a cambiarla Mejorar Cambiar Por esta Vale Y ahora vamos a coger esta 900 De poder de disparo Un 16, ¿eh? Capacidad 9 Capacidad 6 Vale Entonces vamos a hacer una cosa Cogemos aquí esta Mejorar Y quitamos 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 Vale Entonces esto Ahora lo cambiamos Por esta Vale Y esta Cogemos Y le metemos Esta Y esta Vale Y ahora la escopeta Vamos a poner Esa está a tope Vamos a poner a esta Y le ponemos concentración Pieza para escopetas Que concentrará El daño de un área Para más efectividad Vale Y vamos así Esto no tenemos nada, ¿no? Vamos a quitar de esta Dispersión Esta por escopeta Daño nivel 1 Vamos a quitar Recarga Rápida No El daño Se lo quitamos Se lo quitamos Y la metemos en esto Vale Me gusta más Vamos Ya te digo Neil ¿Dónde estás? ¿Nil? ¿Y qué hay de la niña?